¡Hey! ¿Qué pasa gente? Sish Corgola aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a estar jugando con este mazo en ladder. La verdad que es el mazo de Lockbait más fuerte y más usado ahora mismo. Hay un montón de jugadores muy muy alto. De hecho, hace unos días vi que Riley, que es uno de los mejores jugadores de Lockbait, estaba usando este mazo y estaba top 1 del mundo. Entonces yo dije, pues a mí también me gusta mucho Lockbait. Vamos a probarlo y la verdad que salieron algunas partidas súper súper chido. Así que nada, espero que les guste el vídeo de hoy y muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente. Si él lo juega bien, siento que es bastante molesto porque solo tengo un cohete y no tengo... Es que literal, la única carta que tengo, la única carta que tengo contra él, pues es... Es la princesa, o sea, no tengo... No tengo Tesla, no tengo nada, ¿sabes? Bueno, no tengo nada, ¿sabes? O sea, globo y hielo. Bueno, otro, ¿en serio? ¿Qué buen espíritu ahí, eh? Tiene que tirar hielo, eh, creo. Vale, buen daño ahí, buen daño. Eso fue un buen gran minero porque sabía que no tenía el dragón eléctrico y sin el dragón eléctrico, pues le cuesta defender. Vale, vale, voy con gran minero aquí. Oh, qué mal. Bueno, está bien. Vale, distrae un poco. ¿Tiene hielo? Bueno, tenía miedo de que iba a tirar un hielo, por eso puse a esa princesa, por si acaso le iba a tirar con una de vida. A ver. No, 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 no. No, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no. ¡Gracias! 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 ¿Qué que yo perdi más... Buah, cuidado Vale, Giri Vale, bien, este match A ver, igual lo he jugado un poco mejor yo Pero el nivel también lo pude haber jugado mejor Yo creo, este match no sé cómo es La verdad, yo creo que, no sé Vale, se suba A 7600 Se suba a 7600 Yo confío Voy a omitir comentarios ¿Qué es eso? ¿Cómo que omitir comentarios? Hola a todos, ¿qué tal? Axel, ¿cómo estás? ¿Qué es eso, chat? Omitir comentarios Como que no, no hacer comentarios ¿Esto qué es? Sabueso con cañón ¿Cómo fue? Sabueso con cañón Vale, hay que presionar un montón, eh Tu cosa ¿Cómo? A ver, Nessa Respetame, eh Respetame Vale, bien El cañón, la verdad Bastante molesto Pero bueno Bueno, está complicado este matchup, eh Porque Si fijáis Solo tengo Solo tengo la princesa contra Aire Si juegas muy bien, lo ganas Va a estar complicado O encima con globo Encima con globo A ver si aquí tira su ejército ¿Sí? No Te MUCH! Y no Entonces loоловiste ¿En?" ¿Cuál es la camino? ¿Qué? ¿Cuál es larzea? ¿No? Gracias por ver el video. 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 Vale, bien, bien, bien Estamos jugando bien Uy, es que no sé, siento que estamos jugando bien Pero estamos teniendo mala suerte Estamos teniendo mala suerte Vale, bien, bien